El Consejo de Políticas Demográficas se ha reunido en Valladolid para analizar los avances en la elaboración de la Estrategia Nacional para afrontar los desafíos demográficos que debe aprobarse este año. Los grupos de Castilla y León trabajan en cuatro materias, jóvenes, familia, empleo y dinamización económica, inmigración y ciudadanos en el exterior. Se constituyeron para debatir las medidas a tomar para hacer frente a estos retos. Han finalizado esos grupos de trabajo, han tenido cada uno de ellos al menos tres reuniones y lo que se hace es elevar al Pleno del Consejo estas conclusiones. Además, estos grupos estudian y valoran las medidas más oportunas para incluirlas en la Agenda para la Población 2010-2020 de la Junta de Castilla y León. Justo en un contexto donde empezamos a ver el coste de las aglomeraciones urbanas, es el momento también de poner en valor las ventajas comparativas de las pequeñas ciudades, ciudades intermedias y del mundo rural, que es la base esencial de nuestro tejido territorial en Castilla y León. Entre ese coste está el coste de la contaminación, está el coste del transporte que estamos viendo estos días de una forma tan intensa. Por último, el Foro de Regiones Españolas con Desafíos Demográficos, el FRED, se reunirá el próximo lunes 26 en Teruel. Allí los gobiernos de las ocho comunidades autónomas que lo constituyen consensuarán las propuestas para trasladarlas después a la comisionada del Gobierno frente al reto demográfico. Gracias. 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 Gracias.